Bueno, por último vamos a hablar de una técnica para derribar árboles en condiciones de mucha pendiente. En esta situación, si nosotros aplicamos el caso general, ¿verdad?, o una de esas variantes cuando los árboles son de diámetro mayor que la longitud de la espada, si nosotros hacemos el corte direccional y luego lo completamos con el corte de derribo de la manera tradicional, muchas veces lo que puede pasar es que antes de que nosotros, incluso antes que queramos y nos demos cuenta, pues el árbol ya está cayendo, ¿verdad? Eso son condiciones de trabajo poco seguras porque, claro, lógicamente el árbol ya tiene una tendencia a caer en dirección de la pendiente. El propio peso del árbol lo está tensionando y está forzando esas fibras del árbol. Si nosotros cortamos fibras del árbol, pues lo que vamos a conseguir es que el árbol caiga muy rápido antes de lo previsto, ¿verdad? Y además, pues eso, como decíamos, pues es una condición de trabajo poco segura y también, además, esto es menos importante, pero también hay que tenerlo en cuenta, que esos árboles, pues muchas veces se desgajan y esa primera troza, que es la que tiene más valor porque es la de mayor diámetro, pues se echa a perder. Entonces, para esas situaciones utilizamos esta técnica que, si os fijáis, como siempre, como hemos visto en todos los métodos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Pues lo que hacemos es el corte direccional que nos marca la dirección de caída del árbol. Lógicamente, en este caso, pues vamos a hacer el corte, si no tenemos ninguna otra indicación en contra, pues vamos a hacer el corte en la dirección de caída del árbol, ¿verdad? Es a favor de lo pendiente. Haremos ese corte direccional y luego, en vez de hacer el corte de derribo tradicional, lo que vamos a hacer es entrar por un lateral del tronco, entrar con la punta de la espada, como decimos siempre, intentar, pues que esa entrada con la punta de la espada sea lo más tangencial posible. Esto es porque en esta zona, si nosotros entramos a cortar y tocamos el tronco con esta zona, hay muchos dientes de corte que entran en contacto a la vez con la madera. Entonces, la reacción que se produce es mucho menor que en la punta de la espada, en la que a lo mejor solo un diente de corte o dos están tocando en ese momento de contacto, ¿verdad?, con el tronco y la reacción es mucho mayor y ahí el riesgo de rebote, pues es mucho mayor. Entonces, intentamos entrar de manera tangencial, como si dijéramos de refilón y poco a poco ya iremos enderezando una vez que ya tenemos un carril hecho para que la espada de la motoserra tenga... ahí se va a mover, pero bueno, ya es muy difícil que se salga de ahí. Pues ya poco a poco la podemos ir enderezando, ¿verdad? Continuaremos ese corte y de ahí iremos hacia la parte exterior, ¿correcto? Vamos a verlo en forma de animación. Ahí vemos cómo enderezamos la motosierra, tenemos ya esa bisagra creada y luego de ahí, hacia la izquierda, pues vamos completando el corte. A veces también lo que se hace es cortar todo, esta parte de aquí, entramos aquí, cortamos y esta última parte la podemos dejar. El árbol no se va a caer porque todas estas fibras se están sujetando al árbol. Si dejamos un área lo suficientemente grande, pues el árbol está seguro porque tenemos toda esta zona que no hemos cortado y esta zona que todavía está sin cortar también. Entonces, haríamos un corte de arriba a abajo, es decir, haríamos el corte en esta zona. Si queremos, una vez que tenemos toda esta zona cortada, esta zona la tendríamos todavía sin cortar y haríamos el corte final de aquí, de arriba a abajo, y el árbol entonces caería en el momento en el que nosotros caeremos y además muy rápido, ¿correcto? Vamos a verlo otra vez, esa primera variante que decíamos, ¿verdad? Dejamos el corte en talladura, de izquierda a derecha completamos el corte de derribo.